Viene, la rabia musical, haciendo el verdadero mediante aquí en HD Record, ADN te vamos a hacer un favorcillo bacano ahí en este freestyle, porque no estamos en mucha gente, deja de estar llevando vida. Si salgo bacano a la calle me critica, si ves que yo te voy a imploro, me critica, si estoy en el estudio, me critica, si ves que yo te voy a imploro, me critica, si ves que estoy en el estudio, me critica, métete a los putos que tú no sirves como arriba. Lleva vida. Eso es lo que tú eres. Lleva vida. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. Lleva vida. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. Lleva vida. 4500 días por suerte se reterría, demostrarte que con maldita tú eres una porquería, te estoy poniendo claro, pues si tú no lo sabías, lo que tú escribes, bomba, yo te lo improviso un día. Donde mi caco siempre rurae, vaya díganle a su cuero que deje de mela. Ay, no hace falta que yo te lo diga, hasta tu mamá te dice, esto eres un lleva vida. Ay, por tu forma, manito, de pensar y por tu bla, 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 que tú no tienes nada. Ay, aprende, manito, y comprende, te pases contento y el loco te prende. Ay, tú no sabes que este loco te la pone, te llevo los tatuajes, tigueras y los cojones. Cuando tú mueves la calle, manito, no te asomas, te pasas de contento, el sicario te come. Ay, tú estás desbaratao, ay, ADN está explotao, por lleva vida. Ay, tú estás desbaratao, ay, ADN está quedao, por lleva vida. Si salgo vacando a la calle, me critica, si ves que yo estoy en el estudio, me critica. Si estoy en el estudio, me critica. Si salgo vacando a la calle, me critica. Si ves que yo estoy en el estudio, me critica. Si salgo vacando a la calle, me critica loco que tú no sirve como a ti. Te va a vida. Eso es lo que tú eres. Te va a vida. Eso es lo que tú eres. Te va a vida. Eso es lo que tú eres. No te da rabia en HD, Repole. No te da rabia en HD, Repole, en la casa de los verdaderos tigres. Ey. Blondie RD, Bavi Ricardo, la ciencia, que son mis personales. Los tigres de barajo a Joel. Mi hermano, Frank. Frank, Frank, Frank. Jajajaja. Mujimiento Urbano. SFM, en montafil. DJ Jeff Consuelo Music Activo en la casa